Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Porque me traicionaste Sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo Te lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Que de mi no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal Que me has hecho Ya verás que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Y por la mala Soy muy malo Lo que hiciste es ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a orar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo gozante Voy a hacer que me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante